Se producía la imagen hace tan solo unos minutos. Los Reyes Eméritos, Don Juan Carlos y Doña Sofía, llegaban a la Escuela de Música Reina Sofía junto al Palacio Real. Eran recibidos por la representante de esa escuela, Paloma Osí. Hoy se celebra el cumpleaños de la Reina Doña Sofía con un concierto muy especial que va a dirigir Plácido Domingo. 80 cumpleaños de la Reina Doña Sofía. Comenzamos.